Vengo a vender aquí Te vendo una tarde nublada de abril Te vendo una noche de estrellas sin fin Ven a comprar pan sin dinero Y a llevar gracia del cielo Plena dicha y amistad Sin dinero y sin pagar Ven a comprar perdón sin pago Sanación sin un centavo Vida eterna y libertad Sin dinero y sin pagar Vengo a vender aquí Reposo en alta mar Refugio de la tempestad Vengo a ofrecerte a ti Cansado del dolor Descanso para el corazón Te vendo la risa de un niño al jugar Te vendo la lluvia que moja al andar Ven a comprar pan sin dinero Y a llevar gracia del cielo Plena dicha y amistad Sin dinero y sin pagar Ven a comprar perdón sin pago Salvación sin un centavo Vida eterna y libertad Sin dinero y sin pagar Ven a comprar pan sin dinero Y a llevar gracia del cielo Ven a dicha y amistad Sin dinero y sin pagar Ven a comprar perdón sin pagar Ven a comprar perdón sin pago Salvación sin un centavo Vida eterna y libertad Sin dinero y sin pagar Y lo ha pagado con su sangre Y lo ha pagado con su sangre Allá en la cruz No hay nada más que hacer Solo creer Solo creer Solo creer Ven a comprarme en la cruz Ven a comprar perdón sin dinero Y a llevar gracia del cielo Plena dicha y amistad Sin dinero y sin pagar Ven a comprar perdón sin pago Salvación sin un centavo Vida eterna y libertad Sin dinero y sin pagar Compra en el mercado sin pagar Hoy le ofrezco a su merced Salvación y mucha fe Vida eterna y libertad Sin dinero y sin pagar